Lo que pasa es que venden ese pescado Se ve bien y están los pelicanos detrás buscando lo que sobra Si es que sobra lo que caiga Pero hasta donde yo entiendo esto es ilegal Para que vean que es cierto Aquí está la nueva isla Acá mira mucho más adentro donde está la isla en construcción Hay un par más Y aquí está la misma Una de las alas